Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video, gente están mis recompensas, esta es la primera parte, bueno, balustero van a ver como un solo video, pero esto estoy grabando el día jueves porque voy a abrir mis rojitos, pero lo sobre lo voy a guardar para abrirlos el viernes, porque el viernes va a estar los headliners, así que mejor me espero un día para tener esos headliners, vamos, hice oro uno, me quedó una victoria una semana más de elite de tres, pero pues estamos ahí en el borde, estamos yéndolo bien, vamos mejorando y vamos a abrir los dos rojitos, espero que nos salga una güero, esta semana tampoco hay tanto, así que tampoco me emociona brutalmente, pero vamos a ver, está por allá güero y Rashford, que no está mal, bueno, coaglarera, valoración 85, tiene buen tiro aunque sea, de hecho lo puedo utilizar ahorita que estoy haciendo el SBC de liga italiana, me parece que es una buena opción, y mares, mares, no he recordado este mares, ojito, esta carta me parece muy interesante, 88 de ritmo, 85 de tiro, 85 de paso, 92 de regate, me parece interesante sobre todo porque yo ahora llegué a utilizar el IF y me iba brutal, se me parecía bastante similar a Messi, con peor tiro, pero buen regate, o sea, mejor regate, poder ser skills de 5 de filigranas, muy, muy, muy buen rojito este, más de lo que esperaba honestamente, porque obviamente él es consciente que es muy difícil que se haga güero, así que, bueno, pues este va a ser un segundo, para mí va a pasar un día completo, pero pues vamos a abrir esos sobrecitos. Bueno gente, ya estamos a día viernes, ya han salido los headliners, es un equipazo brutal de headliners, la verdad me sorprendió, hay muchos jugadores como Semedo, Neymar, cartas brutales, Salah, que pueden venir bien cualquier equipo, tenemos 12 sobres, algunos son regulares, nada más estos todos son regulares, los demás son bastante buenos en su mayoría, tal vez este pack de jugadores especiales, pues si no lleva mucha extensión, por ahí tenemos de mínimo unos 8 sobres, son bastante buenos, así que vamos a abrirlos, si toca algo bueno, pues se los dejo, ¿no? Bueno, ojito que este sobre se ve que brilla, es caminante, no es panel nada más, bueno, empezamos el segundo sobre con un panel, no está mal, supongo que es Stones, está bien en el medio 83, lo puedo tirar en un CBC, igual es transferible, o sea que lo puedo vender para conseguir monedas, no está mal, es un buen jugador, bueno, vendible por lo menos, este sobre va lento, uy, no caminas panel únicamente, segundo panel, panel argentino, MSD, ah, va a ser malo, va nega, si los paneles... Nah, a estas alturas de juego no suelen ser muy caros, por lo menos son utilizables para SBCs en su mayoría, bueno gente, ya nada menos quedan 5 sobres, estos 8 son 2 sobres de 10000 y 3 megapacks, así que vamos a ver si esto ya nos toca algo interesante de verdad, un caminante por lo menos, ojito con este sobre que se ve lento, ay, es panel nada más, no podía ser un caminante, Pfff, voy a ir leno, por lo menos es de los paneles que más vale, supongo, este se ve gordo, se ve gordo, va lento, ay, ¿por qué no camina ninguno? otro panel, ay, argentino, otra vez, ay, pensé que iba a ser, ah, bueno, Icardi no está mal, este sí es de los que más o menos vale algo, Es un medio 85, son los mejores paneles que pueden salir, no, no está mal Icardi, me conformo con este Icardi, está bien, está bien, ojito que este sobre también va lento, ay, otra vez otro panel, es que no camina nada, ay, hardstein, se mueve lento, se mueve lento, ay, me va a caminar, ok, pero es de la Champions, o sea que puede ser un caminante fake, brasileño, Lucas Leiva, ah, Fernandinho está bien, eh, es media bastante alta, debe de valer sus monedas, uh, está bien Fernandinho, espero que venga algo más adentro, no está mal Fernandinho, por lo menos un caminante que sacamos, está bien, está bien, wow, bueno, dos medias 84, medias 83, todos con cara de SBC, pero pues, algo es algo, ¿no? el mejor sobre de momento, último sobre de 100 mil, gente, ya por lo menos sería un caminante, en este tiene que salirnos el siguiente caminante, tiene que salirnos uno, bueno, por lo menos pido un headliner, aunque sea el más barato Luis Alberto, pero quiero la sensación de que me toque un headliner, ay, no, es panel, ¿qué? panel es un if, pero, ¿qué? super random ese if, bueno, son 10 mil monedas, aunque sea, por lo menos es lo que me gusta de los ifs, que los descartas en 10 mil, uy, luego de ahí por los jugadores, poco más que descarte, bueno, que SBC, pero bueno, como no nos salió nada, gente, vamos a hacernos un sobre de icono, y vamos a abrir con el escondite, y vamos a ver que nos sale, gente, ya volvemos bueno, gente, ya tenemos aquí el sobre de ídolo básico, como saben, lo voy a abrir con escondite, así que apago la pantalla antes que nada, decir que este SBC me costó bastante barato hacerlo, me costó 150 mil monedas, cuando vale 350 mil, porque hice 3 plantillas con el icon craft, con medias que hice crafteando así que me salió bastante barato, lo abrimos, supongo que se está abriendo, espero que haya salido algo, que esté saliendo algo tocho, obviamente no lo estoy viendo saltamos, supongo que ahí se saltó, qué nervios, no estoy seguro que se haya saltado, y enviamos al club, tengo pocas leyendas, solo tengo Balak, Baby, y Guardiola Baby así que poco, poco puede salir repetido, si es repetido es porque ya tengo muy mala suerte, por si acaso le voy a volver a darle a guardar supongo que ya está, voy a encender la pantalla, espero no haberla liado, porque como me he equivocado problemas, problemas, vamos a empezar, voy a ir cortando y depende pues, voy a hacer tantos altos para que no se salga tan largo vamos a empezar con, vamos a buscar, aquí que hay me parece que aquí no hay ninguna de estas, vamos a empezar con Romania, Romania, que puede ser Hagi, que no es muy bueno, pero tampoco sería como un F Romania, ok, Romania no es JJ, por favor no bien, bien, cero si men seguiría Dinamarca con el Outdrup jamás había hecho esto y se siente unos nervios de la hostia uff, bien vamos con Japón México no parece tan malo, así que voy primero con Japón Japón, por favor uff, bien nos estamos quitando a los malos del principio, por lo menos ya no es un cojo bueno, puede ser también un cojo pero no tan cojo ok, México bueno, bueno, no es Ucrania me faltó, acá vamos a por Ucrania, que Ucrania solo está Shevchenko no tenemos a Shevchenko gana, gana que si es 100 es 100, lo firmo lo firmo, firmadísimo 20, 100, 20 oh, y eso está moda bueno, obviamente no no es 100 que nos quedan, nos quedan nada más las buenas bueno, nos queda Suecia con Larsson que es Larsson ay no, por favor que no sea Larsson por favor que no, por favor que uff, bien no es Larsson chicos no, va a ser super F va a ser super F ay, se viene LF no quiero ni ver ay, no salvo ya queda pura nacionalidad Big Six, creo sí queda Big Six ya abre México uff, queda queda Big Six únicamente se viene uno tocho creo que lo peor de aquí es Inglaterra así que vamos con Inglaterra ah, es Campbell es Campbell es Campbell ojito que es Campbell lo firmo no es caro pero vale más de lo del sobre es 448 mil monedas y vean tiene buenas stats defensivas firmadísimo de ver si veo que no va a salir Campbell no me hacía David Luis ojito que no está mal no está mal pudo haber sido mil veces peor firmados de Campbell vamos a ver si mi plantilla cabe incluso podría vender a a mi Edel Militao que no creo porque me da mucha seguridad y meter a Campbell vamos a comparar las stats de Campbell aparte Campbell me da toda la química ahí David Luis que tampoco me está pareciendo una bestia me ha ido regular ahí me siguen los babies ay porque tuvo que haber sido pudo haber sido mejor David Luis es mejor en todo menos en ritmo pero tampoco es como que le saque una hostia es que el problema es que tengo a David Luis hecho entonces no no me viene tan tan bien pero está bien entre las cabezas buena media es más rápido Campbell eso sí y comparado con Edel Militao vamos a ver si mi central es mejor en todo la ventaja es que este lo puedo vender vamos a probar a Campbell en Food Champions unos partidos le voy a meter yo creo que catalizador o sombra uno de esos dos vamos a meter esa sombrita que tengo aquí y bueno gente hasta aquí estaría el video de hoy dejen su like comenten y sus canales para que están viendo más videos gente no olviden Instagram y Twitter que está en la descripción y no vamos a buscarme en Twitch como BeastGuard y hasta el próximo video